El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Barco improvisado. Hoy 7 de enero recordamos a San Raimundo de Peñafor. Raimundo de Peñafor estaba en Isla de Mallorca. Tenía que regresar a Barcelona, pero el rey había prohibido que se transportara el santo en ninguna embarcación. Estaba airado con Raimundo porque éste denunciaba públicamente su escandalosa vida. ¿Qué respondió Raimundo? El rey de la tierra me puede impedir el uso de los recursos humanos, pero el rey del cielo tiene otros caminos. Caminó en dirección al mar, extendió su capa sobre el agua, amarró una punta en una vara que le sirviera de vela. Enseguida, haciendo la señal de la cruz. Se subió decidido a la capa y se lanzó al mar. En esta embarcación navegó el santo con tal rapidez que en seis horas alcanzó el puerto de Barcelona, a 60 leguas de Mallorca. Quienes lo vieron llegar así, lo recibieron con aclamaciones jubilosas, pero él recogiendo su capa se dirigió al monasterio, como si nada extraordinario hubiera acontecido. Existe una capilla en la torre en el lugar donde se supone que desembarcó, después de un viaje tan inédito como increíble. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahvé. Nínive era una gran ciudad, de un recorrido de tres días. Jonás comenzó a adelantarse en la ciudad e hizo un día de camino proclamando dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron ayuno y se vistieron de sallal, desde el mayor hasta el menor. Vio Dios que lo que hacían, como se convirtieron, de su mala conducta y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerlo y no les hizo. ¿Cuál es el mensaje del hecho legendario de San Raimundo para nosotros en la vida? ¿Acaso debemos también confiar más en la gracia del Señor?